Los 400 metros para el Decathlon Queda todavía Competencia Desde el punto de vista nuestro, bueno, queda la opción del martillo Para ver si Cuba gana su primera medalla en el atletismo Estarán también Pues las y los finalistas Buscándolas más rápidas y el más rápido De los Panamericanos Bueno, que tienen el primer hit para los 400 metros Donde van a estar Patrick Harbour De Canadá, Leonel Suárez de Cuba Lyndon, Víctor De Granada, Roman Garibay de México Y Derek Masters de Estados Unidos Mal han estado, realmente no Presenta ya el canadiense Patrick Harbour Aquí está Leonel Leonel que bueno, ya sabido que ha tenido Había tenido dificultades, enfermedad No había podido competir Pero se decidió que viniera Lyndon, Víctor Roman Garibay Roman Garibay Por la línea número 6 Y Derek Masters de Estados Unidos En el carril número 7 En el carril número 7 Representando a Estados Unidos En la línea 7 Representando a Estados Unidos Derek Masters de Estados Unidos Repito, 400 metros para el hectalón Mañana es el mejor día Mañana es el mejor día de Leonel Tenemos esperanza que pueda levantar No ha estado bien Es un atleta muy competitivo Decíamos Un atleta extremadamente competitivo Que sabemos que da lo que puede El actual campeón panamericano Se le han alejado ya Demasiado Y él no está en una forma Como para Como para poder quizás recuperar Pero Tiene que tratar Al menos en esta prueba Pues cerrar La jornada Ya termina la jornada Y tratar entonces De peñarse Mañana Después del Descanso de hoy Cuando Leonel Ganó en Guadalajara Terminó con 8.373 Bueno ya van llamando de nuevo A sus marcas los corredores Patrick Harbour De Canadá Leonel Suárez De Cuba Lyndon Victor De Granada Roman Garibay De México Y Derek Masterson De Estados Unidos Ya suena el disparo Arrancaron Los cuatro hombres Los cuatro hombres Harbour de Canadá Suárez De Cuba Victor De Granada Garibay De México Y Masterson De Estados Unidos Vean ustedes En este momento Lyndon Victor Haciendo una buena carrera Leonel Pues teniéndole la mirada Tratando de seguirlo a él Tratando de seguir Al hombre que está delido Ahora repito Tratar de cerrar el día Lo mejor que pueda Viene Victor Viene detrás Leonel Leonel Empieza a embalarse Vamos a ver si puede Terminar con Bastante buen crono Se ha quedado por detrás El resto Haciendo un gran esfuerzo Leonel Aflado un poquito Va a entrar Y al final Entra con un 50 95 Bueno 50 95 Para Leonel Suárez Y cuenta 94 Ahora de manera Oficial Él sabe que no está bien Bueno Lo sabe hace rato Con lo que termina Este primer Son dos Con él es Corredor de 40 Entre 48 Y 49 En los 400 De 48 y algo Suárez de Cuba Se ha llevado El primer lugar En los 400 metros Y suma 772 puntos Con esta marca Román Garibay De México Culmina en segundo sitio Y agrega 722 puntos Y agrega 722 puntos A su cuenta London Hizo el esfuerzo Logro sacar Diferencia para una carrera Muy lenta Y aquí Y aquí no se va No se va contra los rivales Se va contra el tiempo Y aquí no se va contra los rivales Y lleva 652 puntos Con un 15 Interno No está satisfecho Está haciendo un gran esfuerzo Pero está lejos De la forma Sí Que lo llevó a ser Uno de los mejores Del mundo De los mejores Y de los más Estados Bueno aquí están ya Los resultados Oficiales De este Quedará otro Vamos a ver Los tiempos Que se hacen En la otra serie Lionel en forma En su mejor forma Un hombre De terminar el primer día Al redor de los 4300 Bueno ahí están Los hombres Del segundo Sí Aquí van los Siete corredores Que van a intervenir En la segunda serie Está Damien Warner De Canadá Junto a él Va a correr Jordani García Esta Warner Es un buen corredor Va al frente De la competencia Con Un margen Creo que bastante Confortable Un margen Como para Para darlo de favorito Para ganarlo En el salto Bueno Bueno Pasó a la distancia En el salto De longitud Y en el En los 100 metros En el salto No estuvo bien Tampoco En el salto Alto Ahí el que sí Mejoró mucho Fue Kurt Felix De Granada Que logró un salto 2-0-9 Se mantuvo Felipe Dos Santos Con 2-0-3 Bueno Dos Santos Y Kurt Felix Tienen una Batalla Están muy cerradas Separados Por solo Dos puntos Ahí tiene usted La tabla Bueno Así está La tabla Después de cuatro Eventos Warner Se le acercó Mucho Felipe Dos Santos Y Kurt Felix Vean que la diferencia Es pequeñita Caraújo Vean los Jordani 3148 Y un poquitico Más Leonel Pero ahora Los 400 No van a ser Buenas Tampoco La situación Aquí está La segunda serie Luis Alberto De Araujo Jordani García Damian Warner Rodrigo Sagaón Felipe Dos Santos Kurt Felix Y Austin Banner Aquí está El brasileño Luis Alberto De Araujo Bueno El resultado De Leonel Este 50 94 Le dio 772 puntos Y llegó A 3955 Aquí está Jordani García Cerró El primer día Leonel Por debajo De los 4000 Puntos Aquí está Damian Warner De Canadá Por el carril Número 4 Va a estar A la vista De Jordani Rodrigo Sagaón De México Por el carril 5 En este momento Vieron la tabla Cerrada La lucha Al frente Warner Seguido Por Dos Santos Corp Corp Felix Y de Araujo Aquí está Felipe Dos Santos Va segundo 3534 Tiene Warner 3519 Dos Santos 3517 Félix Y Araujo 3400 Si no recuerdo mal 68 Pero no es cuando Claro No queremos Esa exquisitez Cuando marcó El 8654 Marcó 4765 Lo normal Para él Es 48 Sacando Esas dos Puntaciones De más de 8600 puntos Que fueron su top Lo normal Para él Es entre 48 y 49 4840 4850 Igual que El salto Tiene un 209 Pero Siempre Salta Los dos metros Para poner Un límite En baja Él ha llegado El salto Hasta 214 Tuvo en una época Resultados estables Entre 29 Y 12 Después bajó Pero hacía 205 203 Mínimo Y se ha parecido Una marca Que yo creo Que hasta Cierto punto Estamos hablando Al campeón Panamericano Si queremos Desarrollar Bueno Es que también Tienen El de Cató Tiene pocas competencias Creo que uno de los Bueno va a darse La arrancada De los 400 metros Van a terminar Estos esforzados Atletas La primera jornada Irán a descansar Porque mañana Les espera otra Que no es fácil Yo espero que mañana Pueda levantar No es que sea Mago de un día Para otro Tiene una Estando mal Un segundo Mejor día Mejor Bueno Ya tomaron La partida Atención El cubano Jordani García Va por el carril Número 3 No anda bien En la competencia Vamos a ver Como la ven Los 400 metros Viene Warner Es el líder Viene Alando Paul Felix Haciendo una carrera Por el carril Número 7 Vean como está Rebasando Austin Banner De Estados Unidos Que va por el 8 Los brasileños Bastante rezagado De Araujo Por dentro Vean que Warner Va a primero Jordani Va por detrás El mexicano Rodrigo Sagaón Detrás de Warner Viene el canadiense Con el mejor tiempo Con buena diferencia Por delante Aprieta el paso Felipe Dos Santos Aprieta Sagaón Jordani Trata de llegar Araujo Viene por detrás Va a pasar Warner 47-66 El tiempo de Warner Que va a aumentar Su diferencia Con creces En la tabla Este es un atleta De más de 8.000 puntos Habitualmente Y se ha presentado Aquí muy bien 47-66 Aquí va a sacar Una buena renta Por lo menos De los dos cubanos Se va a alejar Creo que más de 100 puntos Porque el tiempo De Jordani No debe estar Muy lejos Del que hizo Leonel Buena carrera De Warner Que espació La distancia Se está anunciando Que se va a presentar Va a comenzar La final Del lanzamiento Del martillo Masculino Ahí está Roberto Yane Ha tenido Un buen año Si Yane Yane tiene este año Un 78-02 Que fue marca Va a tener rivales Difíciles Especialmente El estadounidense Keith Boyonson Que es un atleta De más de 80 Pero este año No tiene más No tiene más Que Yane Se escucha por el audio Los están presentando Mientras vemos La repetición Del final De los 400 metros Vamos a ver Los tiempos oficiales De esta carrera Y como queda El decatrón Después del primer día Representando A México Representa México Pero vean los tiempos Warner 47-66 Dos Santos 48-65 No Jordani Estuvo mejor Que Que Leonel Lo vi entrar tarde Pensé que era Que estaba Sobre los 50 O más de 50 49-60 Va a despegar Warner Pero por detrás Entraron los que Los que le siguen En la tabla Va a seguirse Abriendo la brecha Entre los cubanos Y los que están delante Warner 44-60 Dos Santos 43-97 43-47 Félix Vean Jordani Y Leonel Los dos por debajo De los De los 4.000 Y lejos A 300 puntos Del cuarto lugar A más Del podio Representando A Estados Unidos Conor McCullough Realmente Ha dejado Bastante Que desear La presencia Cubana En el atletismo Hasta el momento Cuba no tiene Ninguna medalla Debe sacarla ahora Dos atletas Con opciones De los 800 Si De ahí No pudieron salir Ninguna de las dos Ni Cedrini Ni Romero El de Cató Ha comenzado mal La última opción De la segunda jornada Es grande La opción De Yanet Incluso De batirse Por la medalla De oro A ver si aparece Nos daría Una alegría enorme Pero Aquí Ya le decía Sergito Hay varios atletas De rigor El canadiense Stacy Que ha estado mal Este año Un atleta De cerca de 80 Está en su país Bueno Vean aquí Los resultados Del primer día Para cada uno Y Warner Primero en 100 400 Y largo Eventos de velocidad Pero cuarto En el En el salto de altura Kurt Felix Primero en la bala Y en el salto de altura Además segundo En el salto largo Por eso está ahí Los cubanos No han estado Entre los primeros En ninguno Vamos a tener confianza En que van a mejorar En el segundo día Pero es que están Muy lejos ya No, la La confianza Es para ver Si pueden llegar A acercarse A un tercer lugar No creo De verdad A menos que bueno Porque es que Ni siquiera En la jabalina Donde él Todo el mundo sabe Que tiene unos jabalinazos Enormes Pero bueno Vamos a concentrarnos Sobre todo En el Martí Esta prueba Del Martillo Nos puede dar Hay una Una alegría Se va a premiar La prueba De 400 metros Con vallas Donde Chemiel Lidl Un atleta Los medales Están presentes Por la Honorable Kathleen Wynne Premier De Ontario Acompañada Acompañada Por Acompañada Debra Debra Rodríguez Ángel Ángel Rodríguez Medalla 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 Piazza And the silver medal Representing Canada Sarah Wells Sarah Wells 25 años También estuvo En los Juegos de Londres Un atleta que tuvo además El hecho de que se recuperó una fractura Y en el fémur izquierdo Un año antes De los Juegos Olímpicos De Londres Empezó a entrenar Se recuperó Y ha vuelto a las pistas Con resultados Medalletor Y champion Panamerican Medalla de oro Y campeona Panamericana Aquí está Chamber Little 20 años Solamente Un muchacho Fijado 1'75 Ya decíamos Que es la campeona Mundial Y ahora es la titular Panamericana Final Donde Ganó Con 55 50 Alejado El récord Panamericano De Demi Pernia De 53 40 Bueno Las notas Nacional Del himno Nacional De Estados Unidos Y por lo tanto Hacemos Hino Nacional Ladies and gentlemen The National Anthem Of the United States Of America And the National Anthem ¡Gracias por ver el video! 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 Dos de los favoritos del otro canadiense Conor Mcgolf Tiene un 77-20 personal Y un 76-91 Esta temporada Bueno vean ustedes ahí El campeón centroamericano del Caribe Yanet 71-15 En su primer intento va a segundo Todavía Mejía no ha tirado Todavía no se ha completado la primera ronda Mejía que fue el subcampeón centroamericano Por arriba del 70 Kiwi Johnson 72-17 Lo pudieron ver Y Roberto Yanet Que no lo pudieron ver porque le pusieron al canadiense Que tiró Dos metros menos Pero bueno Era el canadiense Vamos a ver si Yanet tiene una actuación Que obligue a que lo transmite Que vean lo que le decían Si en los perspectivos Que no vayan por la tensión Si no son las 8 y 4 Vean el día Son las 8 y 17 Es la misma hora aquí Y vean como está el cielo Sol y todo todavía Vean la parte alejada de la pista En el césped como se ve el sol Por aquí viene otra premiación Salto de longitud Aquí hay oro y plata para Estados Unidos Bronze para Uruguay Tuvo buen nivel cualitativo Las medallas serán entregadas por... The medals will be presented by Miss Ava Hill Chief of Six Nations of the Grand River Acompañé Acompañada por... Acompañada por... Acompañada por... Marcos Olvido Acompañada por... Va a subir, ya está listo Modesto Aguero para llevarles lo que está aconteciendo, lo que va a acontecer ahí. Adelante Modesto.